Ya te lo he dicho. Nadie quiere verte aquí, ni en ningún sitio. Lárgate de una puta vez. Ponme una copa más y me voy. Hola, amorcito. Vas a venir conmigo ahora mismo. Mira, nena, no me interesas. Muy bien, venga, tengo un pelín de prisa, así que levanta el colón. Anda, gatillazo zarpeano. Es común en los lobeznos de más de 40. No me calientes. A no ser que quieras empezar a respirar por la puta frente, te aconsejo que te lo pienses. Estoy a punto de perder todo lo que me importa en la vida. Me suda la polla. ¿Eso es lo que dijiste cuando tu mundo se fue al carajo? Repite eso. Este lobezno ha defraudado a todo su mundo. ¿Quieres contarme lo que te reconcome o esperamos al flashback del tercer acto? A que te den por culo. Yo no sé cómo salvar mundos. Pero tú sí. Créeme, yo no soy un héroe. Eras un X-Men. Eras el X-Men. Me estoy poniendo cachondo. Los chicos son idiotas. Esto es lo que nos hace falta. Una buena escena de acción a cámara lenta. Nadie sabrá si sales vivo o no. ¡Vamos, hostia! ¡Vamos, hostia! ¡Sí! ¿Quieres un tirito? Eh, lo de la coca es lo único que nos tiene prohibido, Feige. ¿Y si digo empolvarse en la nariz? Si saben todo, el argot tiene en una lista. ¿Y la diosa blanca? Ni nevadito. ¿Ralladura de coco? Ni un tiro al blanco. Hazme un muñeco de nieve. ¡Quiero! Pero no puedo. ¡Suscríbete al canal!